Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Richard. Voy a hacer lo que es un horóscopo cortito, ¿vale? Porque me estoy recuperando recién de una operación. Pero dije, tengo que entregar algún tipo de mensaje para Virgo. Vamos a ver qué nos quieren decir los arcángeles para vosotros. Con mucha fe, cariño. Y empezamos. Nos dice, enseñar y aprender. El arcángel Saquiel. No tengas perjuicios e iníciate nuevas ideas. Después, transmítelas a otros o a otras también. Yo lo que puedo sentir, Virgo, es que muchos de vosotros están en un proceso de aprendizaje, de evolución, de crecimiento. Muchos de vosotros están en esta tierra para poder... Es como si vosotros fueran profesores, ¿vale? O profesoras, que están aquí para poder ayudar al resto. Noto una evolución. Al margen de lo que ha pasado en tu vida, en tu historia, tanto lo que es en el amor como en la economía. Todo es aprendizaje, todo es evolución. El otro mensaje. Puede ser que muchos de ustedes están en un nuevo proyecto. Puede ser que muchos de ustedes están en un nuevo trabajo. Me dicen, poco a poco vas a ir aprendiendo. Poco a poco te vas a ir adaptando a esta situación, ¿vale? Pero por mensaje primordial, yo siento que vosotros sois como profesores en esta vida, que están en esta tierra para enseñar, que están en esta tierra para guiar a los demás. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot vidente de luz. Vamos a ver, Virgo. Vamos a ver, Virgo. Que a lo mejor han tenido una pérdida familiar. Puede estar vinculado. O que a lo mejor de repente en estos momentos están pasando por un problema legal con la pareja, la cual implica de repente la separación de los hijos. Para muchos de vosotros también me están diciendo, hay una persona que siempre recuerda lo vivido entre vosotros dos. Una persona que puede estar vinculado para un grupo de ustedes desde la infancia, desde la juventud. Puede ser que a lo mejor de repente tú a esta persona lo conociste lo que es en una discoteca. Puede ser que esta persona vosotros estudiaban juntos o trabajaban juntos. Sale la carta del ocho de espadas. Muchos de ellos o de ellas quieren de repente tener un acercamiento a tu vida, pero hay como una traba. ¿Por qué te digo? Porque la carta del ocho de espadas me dicen, él o ella se quiere liberar, pero sin embargo hay manipulación aquí, Virgo. Ya sea que esta persona de repente cometió un error. Ejemplo, puede ser que esta persona embarazó a alguien, puede ser que esta persona formó una familia y en ese momento pues no tenía las cosas claras y cometió un error de abandonarte y sin embargo ahora quiere volver, pero se siente comprometido también de repente con la otra relación o simplemente tiene miedo a tu rechazo. La carta del caballero de basto me están diciendo, en estos momentos siento que para un grupo de ustedes de repente la persona por la cual tú estás sufriendo está siendo muy injusto con ustedes. Es una persona que está viviendo el presente, es una persona que está viviendo el momento, mas no se da cuenta del gran dolor que te está causando a ti. Pero te vuelvo a decir, tú has llegado a esta tierra para ser profesor, profesora, para que puedas guiar a los demás, para que puedas enseñar a los demás. Todo lo que tú estás viviendo en estos momentos es simplemente parte del aprendizaje. Todo tiene un porqué. Yo veo que para muchos de vosotros la persona de su interés también de repente puede ser que está un poco como atado o atada, ya sea de una forma natural o a través de la magia, ¿vale? O que tenemos aquí la carta del ocho de espadas con la carta de la luna. Algo negativo les ata a ellos. No vaya a ser que esta persona dejó embarazada a alguien, no vaya a ser que esta persona se fue, hubo un cambio en su carácter. Tú no sabes por qué y puede ser que haya influido la magia también. Bien, vamos a ver economía. ¿Qué nos quieren decir? Economía. La carta del mundo, la carta del mago, los enamorados y la carta de la estrella. Muchos de vosotros van a firmar un documento o muchos de ustedes van a empezar un trabajo, ¿vale? O ya empezaron también ya, porque tenemos aquí la carta del mundo y tenemos la carta del mago. Sale la carta de los enamorados y la carta de la estrella. Va a haber buen rollo, va a haber buena armonía, buena comunicación. Vas a tener el apoyo también de repente de tus compañeros de trabajo o simplemente te viene una propuesta. Porque aquí yo veo una comunicación o una respuesta de trabajo para muchos de ustedes, la cual van a empezar ya, me está diciendo. Vamos a ver una carta guía. ¿Qué me quieren decir? Una carta guía, Virgo. La carta del cuatro de bastos. Todo es pasajero en esta vida, nos dicen. No te lo tomes todo tan a pecho. Trata de vivir el día a día. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú te das cuenta en estas cartas, esta carpa nos hablan de un circo. Y tú sabes que los circos nunca se quedan en un lugar fijo. Siempre están en constante cambio. Y aquí hay dos personajes que se están divirtiendo. Entonces me dicen, toda esta situación es pasajero. Disfrútalo mientras puedas. O simplemente no te compliques tanto la vida. Si a lo mejor tienes un problema, si a lo mejor tienes un bloqueo, no te compliques. Porque la celebración va a llegar muy pronto. Esto no es estable. Esto no es permanente. Si a lo mejor de repente también tú estás en una nueva relación, me dicen. Vive el momento. Y no te compliques de repente pensando cómo será el futuro. Esta persona me amará, no me amará. Nos dicen, vive el momento, disfruta el momento. Porque lo mejor está por llegar. Porque recién aquí al fondo se ve como que empiezan a salir los primeros rayos de luz. En estos momentos todo está en proceso, todo está en evolución. Bendiciones, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Gracias, Virgo. Y hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!